Soy peregrino aquí en este mundo triste No tengo hogar donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de luchar He de luchar Para tener mi hogar con Jesús, mi Rey He de sufrir He de sufrir Para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Es una bendición Llevar la cruz de Cristo Es en la gloria de mi vivir En medio del dolor Siento el amor de Cristo Él me hace amar de más y más He de luchar He de luchar He de luchar Para tener mi hogar con Jesús, mi Rey He de sufrir He de sufrir He de sufrir Para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar La, 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 la